Los conductores de vehículos reclaman urgentemente los trabajos de reparación de un cráter que se abrió en la Junta del Asfalto con el concreto, en la calzada occidental de la Avenida Hurtado, frente a la Glorieta La Pilonera Mayor. Manito que eso esté grave, el alcalde no sé qué será lo que está pensando, los impuestos de aquí.